Muy buenas a todos, Memoria y Voy a Quedarme. Esas son las dos canciones de Blas Cantó para Eurovisión 2021. Y ahora sí, por fin Televisión Española confirma que el próximo miércoles día 10 vamos a escuchar las canciones de forma íntegra y podremos empezar a votar. Y la verdad que han publicado una noticia bastante completa que habla de las dos canciones, no la hemos podido escuchar, pero sí que nos cuentan un poquito cómo es cada una de las opciones. Y también dice que a partir de las 6 de la tarde del próximo miércoles podremos escuchar las canciones y votar por nuestra favorita. Y además desde la aplicación, desde las llamadas de teléfono y SMS. Es decir, desde el principio todas las vías de votación van a estar abiertas. Comenzamos hablando de Memoria, la primera opción. Esta es su portada, que a mí me parece muy elegante, está muy bien. La canción dice que tiene mucho poder, que te hace levantarte de la silla y cantarla, que tiene una producción muy cuidada, que tiene mucha percusión y muchos juegos de voces muy potentes. Bueno, en principio llama bastante la atención. Sus compositores son Steve Daly, Oliver Swann y Leroy Sánchez. Este último, autor del éxito de Blas Cantor, El no soy yo. Bueno, tiene buena pinta, ya veremos qué tal. Dice que tiene mucha energía, que puede contagiar al público, y que la letra habla de esas cosas que te quieres quitar de la cabeza, pero que al final no la puede quitar porque tienes que comprender que eso también te ha ayudado a ser lo que eres hoy en día. Bastante bien el mensaje. La siguiente canción, en este caso una balada, es Voy a quedarme, que es esta su portada. Estamos hablando de una power ballad, un género que nos dicen que, bueno, Blas domina bastante, eso sí que es cierto, y que además puede facilitar, sorprender a nivel vocal y que puede mostrar sus capacidades, y eso pues también es verdad, ¿no? Dice que tiene mucha sensibilidad y a la vez mucha fuerza, y que revela todos los registros del cantante, es decir, que puede ser una balada, pero que al final le meta un poquito más de fuerza. Empieza con una capela para que se escuche hasta la más mínima respiración. A ver qué ocurre, porque esto suena bastante interesante. Entre los compositores, pues también nos encontramos de nuevo al Eloy Sánchez, Daniel Ortega D'Angelo y Dan Hamon. En este caso, bueno, tanto D'Angelo como Dan Hamon estuvieron parte de Universo, con lo cual, bueno, a ver lo que ocurre, pero en este caso es una balada power ballad. Y yo estoy muy contento, porque son dos temas que al principio parecen bastante diferentes y que pueden dar varios registros. Yo creo que Blas es un artista muy completo, y de momento estoy bastante emocionado. Y las portadas también me han gustado en general, estoy contento. Así que básicamente como resumen, pues nos dicen que el próximo miércoles a las 6 de la tarde, hora central europea, será ese estreno en paralelo, es decir, las dos canciones a la vez, de memoria y voy a quedarme. Y a partir de ahí se va a empezar a poder votar desde todas las vías, por teléfono, por SMS, desde la web de Radio Televisión Española y desde la aplicación de Televisión Española. Por todas esas vías se va a poder votar, evidentemente, por la web y por la aplicación, será de forma gratuita. En este caso tenemos que decir que la votación online solamente será una vez al día por cada dispositivo, es decir, hasta que llegue la gala, que todavía no se ha dicho fecha, pero será en este mes de febrero, podremos votar una vez al día por la canción que más nos guste. Así, y desde cualquier país del mundo. Y poco más añadir, yo estoy muy contento, lo tengo que decir, estoy expectante, tengo buena sensación con las canciones, a ver lo que ocurre este miércoles. Me gustaría saber cómo estáis vosotros, qué pensáis, ya conocemos los títulos, sabemos un poquito de cómo va cada canción, con lo cual, qué sensación tenéis, qué expectativas, qué va a pasar en ese estreno de las dos canciones. Todo lo que queráis lo podéis comentar. Si os gustó el vídeo podéis darle a like y suscribiros al canal, es muy importante, porque llegan esas reacciones a las canciones y no quiero con la verdad. Así que suscribiros y darle a la campanita. Y nos seguimos viendo, como siempre aquí, en Random Spain Vlog.